¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de este es su programa Perspectiva Sobre Rueda? Este es su amigo Carlos Tito García en compañía de Eduardo El Nítido, Eternoclonio, Matoideo, La Musuraña, Metoman, Urriola. Ya me di cuenta que no tomaste la pastilla. Ya no es necesario preguntarte si te tomaste o no te tomaste la pastilla. No se tomó la pastilla, yo lo conozco ya hermano. Normalmente se ha sido alterado y eso es que no se ha tomado la pastilla. Yo estoy bien, estoy relajado, tranquilo mi hermano. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días por mi cuenta acá en Nítido y Nítido. Y un buen día acá por la cuenta de Carlos García. Con K. Hoy, 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 el lunes empezamos la semana. Esta es la última semana del mes de septiembre. Ya, hola y adiós septiembre. Hola y adiós septiembre. ¿Y ya viene Santoclonio llegando entonces? Sí, no, ya él salió. ¿Ah sí? Sí, salió hace unos días salió. Y si ya comenzó a salir, no veo que en los almacenes allá también. Ya, ya, ya. Están decorándolos con las luces. Se acercan abonos ya. Ya la gente está sacando los arbolitos. Porque los otros van a estar caros. Y la gente está sacando los mismos arbolitos. Sí, los pinos esos. De 2020. Van a estar caros, van a estar caros. Me imagino los precios de los arbolitos. Como están las cosas. Oye, si los traves estaban en qué? El más barato creo que contaba 40 dólares. Una cosa así. Y la gente compró siempre porque muchos quieren hacerlo con los niños, ¿no? Claro. Con los niños, la sensación de la Navidad. Y eso también va en crianza. La crianza que tú hayas recibido. En tu casa siempre te ponía arbolitos. Tienes por costumbre, ¿no? Que vamos a ponerle los pelados un arbolito. Y que es siempre por los muchachos, ¿no? En la tuya se ponía arbolitos. Sí, siempre se ponía arbolitos. En la mía, no. Nosotros buscábamos. Siempre se ponía. Le íbamos un palito de montón. ¿Guarú? No, palito de montón. Que se te iba a dar. No, porque es chuzo. ¿Estaban caros? No, no que estaban caros. Que tú no querías arbolitos. El padre que teníamos, eso era muy duro, hermano. Eso era el no barato demasiado. Bueno, lo agarramos y le metíamos. ¿Qué le metía? ¿Platillos? ¿Qué de corazón? Le poníamos los que inventáramos. Le poníamos los cartones de leche. Tonto, todas esas cosas. Cartones de leche. A la vida, hermano. Hombre, qué cosa. Buenos días, buenos días, mi hermano. Carraquillo, Matatán. Hasta New Orleans, allá, USA. New Orleans. Ah, sí, que matas ahí. New Orleans. USA. ¿New Orleans, pues? Esa misma. Ah, ok, pues. Va para allá. Saludos, mi hermano. Abrazos, fuerte abrazos. Toda la semana le está diciendo que va para allá y nunca va. Es verdad que está ahí, Carraquillo. Feliz cumpleaños para Roger Preston. Hasta Puerto Rico. El amo, dueño y señor de la mesa caliente on fire. Bueno, el presidente. Amo, dueño y señor, no, el presidente de la mesa caliente on fire. Es el que en Puerto Rico. En Puerto Rico, Roger. Él canta la canción. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Esa es la que canta allá. Esa es la que canta a Roger. Tiene que estar ahorita tirando paso allá. Matatán ahora va para allá. Él viaja para allá, para Puerto Rico un momentito. Si esa gente... Bueno, mejor nos encontramos en Puerto Rico. Ah, pues, se nos topamos allá. Está más cerca, yo creo que fue para New Orleans. ¿Que nos vamos a estar ahí, si tú dices? No, 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 lo dejamos en el aeropuerto. Ah, ok, está bien. Orlando Giff. Saludos, mi hermano. No hay ni que llevar, no se preocupen, que ya no se viaja, y que con cinco, seis maletas, no, nada de eso. Así mismo, como quien sube al metro. Pues, vamos pa'lante. Así mismo. Así, así andan las cosas por allá, pues, y así estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? De eso, que no vamos pa' Puerto Rico. Vamos pa' Puerto Rico, vamos pa' Puerto Rico. Oiga, ¿cómo fue el fin de semana, hombre? ¿Qué, qué, cómo estuvo usted? ¿Qué fin de semana? ¿Cómo la pasó el fin de semana? Estuve haciendo unas investigaciones. ¿Investigativas? Sí, 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 con un colega ahí, hay cosas que están pasando a nivel nacional y la gente no se da cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Y los bandidos piensan que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. Y piensan que están escondidos, ¿no, señores? Pero bueno, hizo la investigación y ¿qué más el fin de semana, hombre? Dice Matatán que va a venir pronto con Roger a Panamá, porque quieren conocer a todos los manos de piedra que hay en Panamá. ¡Ay, te vas a encontrar bastante! En esta época, en esta época, la gente está, ¿y qué? Tú lo miras así, de medio lado, así, ya hay problema. La gente anda así, con los nervios. Chus, y en este tiempo, peor, ¿ah? Sí, tú no puedes ver a nadie. Pero ustedes, ¿y dónde estamos? Ustedes haciendo las investigaciones investigativas. Oye, dice que en el mercado uno agarró a otra y ahí avanzaron el video. ¿Ah, sí? Sí, pues, ese es un mano de piedra. Sacó una sola mano, el hombre cayó. Ahí quedó. Y, hombre, ¿qué cosa para rematarlo? Le mete una patada y le pega y el hombre murió ahí. ¿Se mueró? Ahí mismo. Es por eso que uno tiene que evitar los problemas, porque te meten en problemas por defender también a veces, ¿no? A veces hay que ser el papel de tonto, como se dice. Sí, pero mire que no era, parece que no era un hombre problemático. Vivía con su mamá y su mamá en silla de ruedas y el otro hermano, viviendo hermano. La mamá, la mamá en silla de ruedas, era un hombre, pero parece que cuando se tomaba un par de tragos, se convertía en cul. Bueno, ese era el daño de la vida de él. Parece que salió el domingo, fue a hacer unas cuestiones y, bueno, se encontró la muerte. Así es la vida. Así es la vida de la vez. Mientras uno puede evitar, hay que evitar situaciones difíciles. Pero Puerto Rico es un lugar difícil también. Sí. ¿Por qué? Bueno, él quiere conocer los manos de piedra. Puerto Rico son puros barrios casi también. Oiga, dígame algo. ¿Qué te digo? Un amigo nuestro estuvo de cumpleaños ayer. ¿Quién fue ese? Otro, porque Roger es mi amigo también. Otro, otro, otro. ¿Qué fue ese? Ah, sí, 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 sí. Yo no me percaté de esa situación. Feliz cumpleaños para Rodrigo Chico Rodríguez. Oiga, hermano, quiero pedirle disculpas, no me di cuenta en el día de ayer que usted cumpleaños. Porque si no hubiera mandado el nítido a una serenata, ya usted hubiera ido. Yo le hubiera ido a cantar, ¿no? A cantar a una serenata. Usted le debe por las zapatillas rojas. Claro, ¿qué? Y él le costó todo, lloró, hasta echó lágrimas en estos días, en su cumpleaños. Y que lo que le había costado traerle, regalarle, y se quedaría una zapatilla roja a usted, que usted quería una zapatilla rey, el hombre se la traba. Así que para Gigo, hombre, Gigo, feliz cumpleaños, no está atrasado nunca, no crean eso. Sino que esto, yo creo que la vida uno la comparte y la vive de tal manera de hacerla lo más gratis, lo más feliz, porque para qué va a vivir usted si va a vivir bajo desgracia, ¿no? Si usted va a vivir bajo desgracia, ¿para qué va a vivir eso? Una vida amargada, triste, solitaria. Entonces, lo mejor es compartir, y Gigo es un buen amigo. Yo, a pesar de que tengo poco tiempo de conocerlo, es que es un hombre que entrega su amistad, la entrega a plenitud y congenia rápidamente con la gente. Así que Gigo, ojalá hubiera más Gigo, no, hombre, pero que después no le dejan a más nadie, porque él es campeón. Dice, él tiene por ahí en su Facebook que dice que si hubiese un equipo, una selección de borrachos en representación del país, él estuviera dentro de su selección. Esos manes, esos alemanes que beben cerveza como loco, se le quedan cortos, se le quedan cortos. Yo lo buscaría para que nos representaran, en verdad. Sí, 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 así que bueno, Gigo, feliz cumpleaños, nunca es tarde, crean eso. Dice, Orlando, que hubieran ido a cantar y a bailar, dice. Bueno, pues, eso no es necesario que sea cumpleaños, no es necesario que sea cumpleaños, cualquier día para él es bueno. Ah, no sé. En su calendario no existe lunes, martes, miércoles, jueves ni viernes. Todos los días son para él. Todos son iguales. Pura lo que sí. Todos son iguales, así que no hay problema por eso. Oiga, les digo que estuve echándole una ojeada a la... No, a otra investigación. A otra, pasamos de investigación a investigación. Y pero esa de allá... Una de allá se queda ahí hasta el momento, ¿no? ¿Ya no se puede tocar ese tema? No, sí, sí, pero no, después lo tocamos. Ok. Faltan unos detalles ahí que queremos... Pero las cosas no andan bien por allá. No, 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 en lo absoluto. Ni un poquito. En lo absoluto. Pero yo te digo que en lo que se refiere al manejo del país, las situaciones difíciles, las cosas no andan del todo bien aquí. La situación un poquito, en lo económico, bastante delgada. Esa era la palabra de mi abuelo. La cosa anda delgada, dice. Delgada y cuando la cartera estaba bajita, andaba delgadita. Así que... Y estaba leyendo yo en el periódico las noticias de los honorables representantes del corregimiento que viene el aumento, parece, como de lugar. ¿Qué aumento, hermano? Tienen mil dólares. ¿Quién quiere? Tienen mil dólares, hermano, los representantes del corregimiento. Ah, los repres, los repres. Fuera de otras cositas que parece que les... Es que en este país nosotros tenemos el... Si nosotros utilizáramos esa parte de nuestro cerebro para producir, para producir positivamente, este país sería lo máximo. Pero ponemos esa parte del cerebro a producir, pues es para ver cómo hacemos para ir contra las leyes o hacer leyes improductivas para el país. Y eso es lo que nosotros, si pusiéramos esa parte o la mitad de esa parte del cerebro a funcionar para cosas positivas, estaríamos bien, le digo. Y se lo digo en serio. Pareciera ser que... Yo no sé si usted retrocede. Hace tiempos atrás los honorables representantes fueron hasta la asamblea a hablar con los diputados y que este y que el otro. Y ellos salieron relapse de esa reunión, salieron tranquilos, los honorables representantes salieron tranquilos de esa reunión. Y era un poco extraño porque si ellos iban motivados a protestar porque no le estaban quitando ciertas prebendas que tenían y salieron relapse. Y yo digo, algo hay, pero poco a poco ha ido saliendo, ¿no? Uno, lo del aumento de salario que está ahí pendiente, como la espada ahí... Está como la espada ahí pendiente de que les den los mil dólares por su magnífica labor. Y el otro es la otra parte que pueden haber negociado también. Porque suena feo, pero en este país eso es lo que hacen. A veces hasta los políticos te agarran los que tienen poder, pues. Porque el común de la sociedad acá no tiene el poder para exprimir a funcionarios más arriba porque no tienen poder, pues. Y el poder lo tienen los representantes, los diputados, los alcaldes, y así. ¿Qué sucede? Pareciera ser que la conversación fue que, bueno, vamos a darle, vamos a ampliarle el margen de dinero que puedan manejar para el nombramiento de personal. Eso, eso, esto pareciera ser que son las dos líneas que están por darse en cuanto al aumento. ¿Qué tiene algo, hermano? Dice Orlando que los representantes tienen que ponerse a trabajar y ver por su pueblo porque no hacen nada. ¿Cómo que se llama este? Ah, ya me acordé cómo se llama. Él, él, él pertenece para allá, para el área de Ovaldía y para allá está este... Joel Ureño, ¿qué se llama? Yo creo. No, no, señor, es un perfecto desconocido para mí, le voy a decir. Bueno, sí, para ti nada más no, pero todo el mundo votó por él, hasta este man que me está escribiendo ahí. ¿Y en Orlando? Ey, yo me atiro para representante Orlando y yo te apuesto que tú no votas por mí. No, no, no votas por él. Te apuesto que tú no votas por mí. Votas de nuevo por Joel. Vuelve y votas por Joel. Votas de nuevo por Joel Ureña. Porque uno tiene buenos pensamientos y yo, ey, a veces yo quisiera de verdad como que alguien dijera que tú eres representante aquí para demostrarle a la gente todo lo que uno puede hacer en realidad. Porque la gente no quiere, ey, nada más quiere, ey, lo que tú estás diciendo. Le continúo. Parece que van a ampliar el margen de manejo de dinero que no era permitido en cuanto al manejo para nombramiento de personal que ya están utilizando y yo le abrieron una ventanita y parece que la ventana, van a abrir las dos ventanas y las puertas principales. Eso parece ser lo que se va a dar en esa situación y en época pre-campaña política, ¿no? Que si uno dijera, bueno, no, un hombre, esto es un hombre sano, un hombre bueno, las cosas se van a manejar correctamente, pero sabemos hacia dónde los van a dirigir, a qué es lo que van a hacer, que van a hacer campaña con todos esos beneficios que pueden adquirir en este momento. Y nosotros nos hemos quedado tranquilitos, viendo qué pasa, que sí, que no, que esto, que lo otro y ellos haciendo de la suya. Por ahí salía también hay unos representantes más caros que los nuestros en Colón. Hay de 11.000 y de 13.000. Hay representantes de toda categoría. ¿Usted busca? ¿Usted busca de 13.000, qué? Valoradas mensuales. Deja, relajo. Deja, lo diciendo. ¿Y cuánto cobran los representantes acá? Acá hay unos que están cobrando 8.500 y hasta 8.000 dólares mensuales. ¿Representantes? Sí, representantes de corregimiento. ¿Ah, por eso que ellos quieren ese puesto? Sí. Yo no lo sabía, mira. 8.000 y 8.500 son los más caritos nuestros. ¿Ellos pueden hacer malla con esa plata? Y dentro de los 10 alcaldes más caros tenemos el de nosotros, el de aquí, el del distrito de La Chorera, donde está entre los más caritos. Pero sacame una duda, o sea, ¿ese es su sueldo o eso ya con lo que es la plata que ellos tienen que repartirle al pueblo? No, no, no. Es el salario más otras, esto... ¿Más lo que ellos tienen? ¿Qué gasto de representación? La dieta, que no es dieta, porque es para comer... Pero el sueldo, sueldo de ellos, ¿cuál es? El sueldo, fijo. Bueno, ahí si no pudiera decirle exactamente cuál es el sueldo. Yo creo que el sueldo de, por lo menos, como 4.500 de un alcalde, representante, no sé, en cuánto están. Pero recuerda que las alcaldías y los representantes dependen de su salario del presupuesto municipal. ¿Qué le digo? Eddie Samani, oye. Ah, amigo, mi amigo Eddie. Ajá. ¿Qué tal, hermano? ¿Dónde estás? Dígame, está por acá, está por allá. Si está por acá cerca, para ver, no. Esto, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Esto, el... El salario, tienen un salario fijo, que viene del gobierno. Pero ese salario aumenta en el sentido de que depende del presupuesto que se dé. Las reuniones que se hacen todos los martes, ellos reciben, dependiendo de cuánto es el presupuesto del municipio, reciben un porcentaje estable ya por cada reunión. Hay representantes que se ganan 300, 400 dólares por reunión. Aunque no digan, ah, nada más que tienen que ir firmar y ya, ellos están cobrando su salario. Y eso se le adjunta al salario que ellos cobran fijo a través de los gobiernos locales. Eso se funciona así, un salario fijo más todo lo otro que viene cayendo. Y yo no sé si hay algo más por ahí, yo no sé, no me consta. Si cae algo más por ahí, por servicios profesionales, no sé, la verdad que pero hay de 8,500, nosotros tenemos uno de 8,000 y otro de 8,500. Se dice que son los representantes de, no, no tenemos dos, tenemos cuatro, bueno, le quitaron el asunto de los, uno, pero tenemos cuatro ahí metidos en ese, en ese combo. Así que, es como usted dice, esto, si mañana ha pasado, aquí, dice el gobierno central o a través, hay cosas que no va a ser, eso es un supuesto, muy supuesto. Una suposición. Muy supuesta. Imagínese usted que le digan, bueno, usted se va a ganar mil dólares mensuales por ser representante del corregimiento, ahí no recibe más nada. ¿Cuántos querrán ser representantes del corregimiento? O por decir, yo quiero mi distrito, yo quiero mi corregimiento y yo quiero representar a mi corregimiento. ¿Usted cree que habrán los candidatos que hay con las ganas que hay en estos momentos? Nadie se atreve, muy poco sería el que en realidad se atrevería a ser candidato de ese representante para qué va a ser representante. Entonces, esos salarios son los que son los que en realidad hacen esa fruta como muy codiciada. Lo mismo en la asamblea de diputados y lo mismo quizás en la presidencia de la república porque así se ha constituido en este país, así se ha hecho en este país. Lo que debiera ser por cuestiones de honor no se hacen por cuestiones de honor, se hacen por cuestiones personales que quieren ver de a dónde mejoran, de a dónde sacan y con qué quedan porque ha sido un patrón, ¿no? Ha sido un patrón de los políticos de este país no buscar la mejoría o la solución de los problemas sino que va a solucionar mis problemas. Los demás que vean cada uno como solucionan los suyos pero sin embargo si te van a pedir el voto, si te van a buscar para esto pero jamás para organizar la comunidad, jamás para que la comunidad tenga un desarrollo, jamás no lo vas a encontrar, es difícil. Ya le digo, yo comenté hace unos días atrás precisamente sobre proyectos de tipo social hacia la comunidad y yo le, si usted recuerda, yo le decía eso no funciona de la manera que lo están haciendo, no funciona de la manera que lo están haciendo y no les va a funcionar, ¿y usted qué cree? Hicieron la convocatoria, nadie se puede decir que fue, nadie fue y era con los cursos del INADE, pero es que no es así, no era la manera correcta de hacer las cosas, no era la manera, el estilo de hacer ese trabajo es otro, la gente no va a ir sola, tiene que haber alguna motivación y si no hay la motivación hay que darle la motivación, yo lo sabía, no fueron y esa ha sido la experiencia, a pesar de que aprender o tomar las instrucciones esas es buenísimo porque vas a aprender una profesión y si no tienes ninguna profesión vas a aprender algo que hacer si no tienes una profesión y eso anda desesperado el compañero, anda desesperado, yo no sé si es que te va para el baño o te, pero está apurado y eso, 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 cómo tú le haces que la persona capte ese mensaje, cómo tú haces que la persona reciba en realidad que él va a tener una mejoría en su vida y va a mejorar la calidad de vida de los que viven alrededor de él y de él, nada más diciéndole no me tomé el curso, ni siquiera diciendo mandándole a decir por la radio no, ese es un trabajo interno que se tiene que hacer es un trabajo que hay que hacer de calle que hay que hacer y está metido con los pelados que no es fácil ahora hoy en día está metido con ellos ahí entonces si eso no se da no va, no, yo sabía que no iba a resultar no resultó no resultaba pero se cree que le importe en realidad si eso funcionaba o no funcionaba ah, no, si yo todavía tengo dos años más, a mí qué me importa déjalos allá a mí me interesa nada más decir la propaganda y decir que ellos dijeron y si no fueron ese es su problema mira, cuando tú en tu vida y eso lo puede decir el amigo Edi Samaniego que está allá viendo el programa acá cuando tú en tu vida has tenido satisfacciones por cosas que has hecho no pensando en retribución no pensando en retribución de ningún tipo sino que simplemente es tu naturaleza y es tu manera de ser y que tu satisfacción es haberlo hecho no te mueve otro tipo de condición o precondición para hacer algo pero cuando tú has vivido una vida de que yo te doy dos dólares pero me tienes que dar cuatro dólares ya ahí las cosas cambian en la manera de ver las cosas es desde otro punto de vista actúa de otra manera latimosamente así andamos nosotros en este país pero bueno esas son cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana eso tiene que ser a través del tiempo y que la gente vea los diferentes ejemplos dice Orlato que las calles para entrar para su pueblo tan horrible ¿qué digo? horrible nefasta ¿qué digo? nefasta esas trozas eso es en todos lados eso es en todos lados pero esa calle es verdad que esa calle tiene demasiado años y no la han hecho nada y para caballo hay una gente que tienen que tienen unos piñales allá que usan los grillos y los grillos no, el grillos daña los pasan por la calle principal hermano y te van a montar esa carretera el grillo te va creando eso en una zanja y supuestamente dice que ya le habían dicho que tenían que tirar esos grillos por dentro de sus tierras y no la han tirado todavía los marios piensan que esas son sus tierras también ah, ok es cuestión de interpretación ya, ya, ya interpretación oiga usted que estuvo haciendo las investigaciones investigativas y estuvo por allá por los lados del interior por allá usted vio esas calles esas calles usted vio las calles usted vio esas calles también están las calles la calle la calle pero la calle que conduce a donde está por allá por esos lados del parque eólico ajá una calle amplia el doble de lo que usted está transitando hoy en día calles amplias usted vio las calles sucias que digo usted la vio sucia que digo sucia tú la viste limpia tan limpia limpia de qué de basura no, pero yo estoy hablando de había unos lados que sí había unos matorrales que había que es que nadie se atreve a acercarse por esa área parece yo ando huyendo y eso está feo para allá la gente no se atreve a entrar para allá verdad que sí ando huyendo de esa área ando huyendo y Orlando Tabrago dice que más de 30 años esas calles en mal estado más de 30 años bueno de verdad si le ponen a ver la era pero Orlando que no se corra después y Orlando si me tiro bueno ya sabe pues Orlando que no se corra después como lo de allá dice ven acá y escondido abajo el agua tú no sabes que perspectiva sobre ruedas llegue por Ovaldía y queramos entrevistar y nadie quiera dar la cara porque así es siempre todo el mundo le da miedo así o no así mismo es así mismo es menos a mí no bueno tengo un hombre muy valiente no me hagas contar valiente está allá que maneja a Tyson no me hagas contar su hazaña en el proceso investigativo esa investigación chuso ahí van a correr oiga yo volviendo a los y se vuelve vuelve el perro ríjala el cuero ¿dónde estábamos? por allá por el interior ok ah bueno si en lo que es esa parte que tú dices tienes toda la razón basura no o sea bueno el monte es otra cosa otra situación pero le digo le digo que se ve lo que observe yo traje ciertos matorrales y cuestiones ya bastante avanzados hay una hay una organización hay una organización ¿por qué? por la por la amplitud de las calles las circunvalaciones que nosotros no la tenemos ellos la tienen allá y fue como que había sido un poquito programado el mismo centro del pueblo como que fue un poco más programado y yo me quedaba mirando y hacía el traslado mental y me trasladaba a mi a mi bello y lindo distrito de la chorera porque yo quizás es como cuando el hombre está enamorado cuando el hombre está enamorado el otro la puede ver pero él la ve linda si el otro la ve pero mira el bicho hombre loco enamorado mira el bicho que tiene pero está enamorado y eso es bueno y eso es bonito y sus ojos y yo miro a la chorera con eso a veces del morado del distrito pero chorera no está mantienen pero nos faltan cuando usted cuando amanece váyase al pueblo horrible ahora la compañía si es cierto que ha mejorado la recolección de la basura pero llegan momentos en que el pueblo amanece y anochece lleno de basura uno cultura nuestra cultura nuestra y quizás un poquito de de tratar de buscar la solución y que los que residen en las áreas los comercios de nuestra vía principal aporten en el sentido de cumplir con lo que se enorme en materia de recolección de basura no digo que yo te digo que yo a las 8 paso y tú me vas a sacar la basura a las 10 de la noche entonces que estoy haciendo no estoy haciendo nada entonces eso es en dos vías uno comerciante comerciante y residente porque en la avenida de las américas residen muchas personas y te tiran lo que como tú es posible que tú vas a encontrar en plena centro de la avenida de las américas donde te ha remodelado un edificio en varios millones de dólares y enfrente tú vas a encontrar un servicio una tasa de servicio higiénico allí tirada para que tú veas como tú ves allí tirada allí en plena vía frente a algún edificio que te han gastado millones de dólares y nada más las luces que tiene ya te hay un billete y tú vas a encontrar enfrente un tipo que tiró una tasa de servicio vieja chocolate toda fea de tanto de tanto usarla entonces la mentalidad del ciudadano también tiene que ser distinta no nada más el comerciante el ciudadano es el poco de pepenadores que hay que el poco de pepenadores que hay que esto que la basura la sacan y la rompen por conseguir una o dos latas de soda te agarran y te revientan la basura y te la rían ahí para conseguir dos latas de soda entonces hay cosas que hay que normar y que hay que ponerle ser enérgico ya se nos han perdido un par de loquitos que no eran nuestros estaban aquí en el distrito ahora como que se han recogido para allá para el área donde era el mercado de abasto allá están están metidos por allá por eso así que eso eso también tiene mucho que ver pero si yo lo trasladaba en el sentido nuestro que como que hay otra otro otro ciudadano allá el ciudadano de allá se maneja de otra manera el nuestro no como que las costumbres citadinas son más perjudiciales que las costumbres de nuestras interioranas como que son un poquito más no siempre para el interior la cultura es diferente mira el poco de basura ahí incluso a donde pudiera decir bueno para allá para Valdía está bastante limpio pero si te metes para acá para Caimitillo iniciando ahora ya se han hecho su pataconcito por ahí y como dices tú eso va en cultura pero bueno entonces para acá de fregar cada vez más hacia el interior viaja gente de acá entonces hay ciertas cosas que se van perdiendo se llevan no se llevan lo bueno se llevan lo malo acá lo horrible para allá y se lo llevan para allá y bajo esas condiciones conviven allá tengo mi primer voto para 2024 porque no queremos 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 marcar el voto hay que hacer de que si no sale con el muñequito ahí oiga esa es otra yo soy una familia grande así que yo ahí puedo ahí tengo varios votos y dale pues ya ganaste ¿cómo tiranos? no ¿no te vas a tirar acá tú? ¿cómo vas a tirarme yo qué oiga? ¿cómo tiranos botito? yo tengo preparado es tirarme un plato con moroto y carne molida entonces no te preocupa lo de tú Ibe no te preocupa si me preocupa si me preocupa pero hay que hacer el intento Tito si no hacemos el intento jamás vamos a saber si lo hicimos o no lo hicimos si salimos o no salimos no vamos a saber no lo vamos a saber oiga yo estaba viendo que ahora todo y eso es controlado y el tribunal electoral me imagino que va a tomar cartas en el asunto se está dando a través de las redes sociales mucho los sondeos de candidaturas presidenciales y no son lo más correcto ni la verdad de lo que de lo que está pensando el ciudadano si usted busca en las redes donde hay varias personas que están haciendo sondeos sobre los candidatos sobre los candidatos presidenciales y ese tipo de sondeo como que es un poco cajonero ¿por qué le digo cajonero? porque te ponen a tres candidatos presidenciales y no te ponen a otro grupo más de personas ni siquiera en alguno de los sondeos te ponen a ti te dan a ti la opción que si tú no quieres ninguno de esos tres puedes poner por ejemplo otro para que tú sepas que ser más valorativo y sepas de que bueno el que más votos sacó sacó un 36% pero en el renglón de otros hay un 48% quiere decir que hay una población de repente que no ha definido por ninguno de esos tres pero te las ponen de tal manera que tú tienes que votar por alguno y si tú y te encajonan a tal sentido de que te hacen votar por alguno y no es la verdad de la decisión porque los sondeos debieron de ser algún tipo de 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 esto parámetro para que uno vaya viendo como están realmente las cosas pero no sino que te encajonan y te obligan y hacen y dan otra visión que no es correcta no sé si me explico o sea si usted no va a votar por ninguno de los tres si no tiene decidido no tiene opción no tienes opción son los tres que están ahí punto debiera existir una cuarta opción que diga otro y no lo dice no lo dice entonces te encajona y lleva a la gente y va a votar por alguno de esos tres que bueno de los tres más malos no es que en algunos aparece un nombre en otros aparece otro nombre en unas aparece Gaby Carrizo con un 36% encabezando las votaciones esta es la que a usted más le gusta en otra aparece Ricardo Martinelli encabezando las votaciones y así sucesivamente aparece un Lombana en segundo lugar en otra te aparece un Eduardo Quiroz en segundo lugar y no hay no hay no hay de repente una realidad yo creo que el tribunal electoral va a tener que intervenir en eso porque todo lo que tiene que ver con encuestas y este tipo de situaciones el tribunal electoral a pesar de no estar en un periodo de elecciones pero si estos son los que rigen en esa materia en cuanto a las encuestas porque las encuestadoras ellas tienen que presentarle al tribunal electoral esto un informe o presentarles que tipo de encuestas van a hacer porque las encuestas tú las diriges a tu manera la realidad de las cosas si alguien llega y le paga alguna encuestadora ella las preguntas te las seleccionas y te las modifica también para llevarte a darte la opción de las personas que ellos le están haciendo el trabajo todo eso se hace todo eso se da pero o sea tienen a la gente como entregidos y cuidado una cosa extraña aquí en este país porque no se sabe qué es lo que lo que puede pasar oiga yo no sé si en verdad el señor ministro lo de obras públicas esto la aplicación le sirve no no le sirve o yo no sé si él tiene dispuesto a romper un un récord porque por la el país con mayor cantidad de huecos y los huecos están en la cabeza de los que están allá arriba yo creo eso también es cierto yo creo que eso es lo que está pasando en este país le tiraron algún bacheo a lo mejor a lo mejor están por eso en el 24 el bacheo que es lo que van a hacer que es lo que van a hacer no y el bolsín político anda por ahí también le comento dice el otro tengo para decirle parece que usted sabe que los políticos siempre tienen sus lugares donde Lina saludo 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 a Lina saludo abrazos a Lina debe estar laburando también oye hay lugares que se convierten en sobre todo los restaurantes se convierten en centro o punto de reunión de políticos y parece que el fin de semana el señor Gaby Carrizo yo no sé si como había amanecido tu vicepresidente si es mi vicepresidente porque votaste por él no no porque voté por él sino que supuestamente fue el que ganó las elecciones supuestamente si supuestamente porque hay otro bochín que no voy a pasar en bochín con usted esto no, ellos ganaron legalmente eso hay que aceptar ay Dios mío ya está bien dicen que hubo un maquetreo ahí pero no ahora le cuento eso déjame terminar el primero esto parece que estaban reunidos uno de estos restaurantes un grupo político claro estos miembros del parece del PRD en su esquina y habían otros y hay que hubo alguna insinuación por algún lado y como que el señor vicepresidente de la república dijo que él iba a ser presidente en el 2024 ah él va a ser sí él se lo dijo y le dijo otro poco de cosas pero todo era dirigido al loco todo era dirigido al loco y el loco le respondió que soñar como que soñar no cuesta nada y que si él va a hablar de cosas que primero no son que a palabras no se ha oído sordo y que palabras sacan palabras que no provoquen que no provoquen que palabras sacan palabras yo no sé que habrá querido decir el señor va a tirarlo va a tirarlo a la calle yo no sé que no pero eso viene más adelante eso viene cuando cuando tú eres eres candidato hermano ahí te sacan hasta la tripa y si te pueden hacer nudo con la tripa afuera te lo hacen pero tú vas con Martín no yo no no he decidido la verdad yo yo creo que yo estoy en un plan ahora mismo de que las cosas son serias las cosas son sumamente serias lo que lo que el país va a tener que enfrentar en materia económica que rige todo para abajo porque cuando el bolsillo tiene dinero tú esto tú puedes pensar más tranquilo puedes analizar las cosas más tranquilas pero cuando no hay dinero en el bolsillo ya las cosas se nos complican tenemos el cerebro partido en varios pedazos uno en que hago y otro en que piensa y cuando cuando esa situación se dé en el 2024 yo creo que todos los panameños debemos tratar debemos tratar de escoger a la mejor persona si es Ricardo si es Zulay si es el joven bueno él está entre el joven y no joven el joven Eduardo Quiroz o Lombana el que deseen pero que tenga trayectoria y que en su vida haya demostrado esto poder como dice el otro poder gerenciar la nación dice Lando no a la reelección dice Lando no debe haber elección no debe haber elección para nadie con el perdón de mi amigo pero no debe haber elección para nadie que sucede vamos 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 al supuesto de que el país de que el país es una empresa y en realidad es una empresa y cuando usted escoge a cualquier funcionario cualquier funcionario que sea sea representante sea alcalde sea diputado o sea presidente cuando usted escoja cualquiera de esas de esas opciones cuando usted escoja cualquiera de esas opciones usted va a poner un gerente va a poner un gerente del corregimiento va a poner un gerente del distrito y va a poner un gerente del país y bueno y un intermediario un subgerente o gerente con todo el poder como los diputados y si usted tiene la empresa es suya si la empresa es suya y todos somos socios de esa empresa todos somos socios a quien tenemos a quien tenemos que poner nosotros administrar al que está en el mercado buscando como consume su droga es un ejemplo como consume su droga o tenemos que poner al hombre que sabe como manejar los números tiene la mejor voluntad tiene la capacidad para manejar tu empresa quien tu pondría cual de las dos opciones tu pondría a dirigir supuestamente ponen al que no está buscando droga al que está al que el hombre que sabe como gerenciar el país supuestamente sabe al hombre que sabe como gerenciar como poner los números donde tienen que ponerlo y las letras donde tiene que ponerla usted no va a poner de repente a administrar su país a alguien que no sabe que es lo que tiene que hacer pero pusimos alguien que supuestamente sabe que está haciendo este de tu presidente yo no voté por él bueno el que se pero es el que está ahí ahorita pero ese gusano no ha hecho nada de lo que tú me estás hablando pero ese es uno de los que respete se nos quiere respetar respete que lo van a meter preso déjese que gusano que no sé qué yo no le he dicho nada entonces con bochinque y metiéndose en problemas tú me dijiste que diera que sea respetuoso que el gusano ese sea respetuoso de la primera autoridad bueno estamos respetándolo señor gusano ahora sí es distinto suena más elegante pero pero uno tiene que poner a gerenciar su empresa que es el país a la persona más correcta no voy a nombrar amigo mío dale 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 va para allá va para allá y lo pone y que resulta bien pero si tú sabes que el hombre no sabe sumar ni retar como tú lo vas a poner a gerencia al país el hombre no sabe sumar y retar para el pueblo pero para él si sabe sumar para eso si sabe entonces 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 tiene que tratar de buscar al que tenga un poquito más de esa capacidad para administrar así lo veo yo por eso le digo que yo estoy tratando de ver o sea si me equivoco en el camino me equivoco pensando en que estoy haciendo las cosas bien si en el camino resultan cosas contrarias me equivoco pensando que hice un bien entonces esa es la manera en la que yo creo que debemos de ver las cosas en todos los niveles en todos los niveles que vayan a hacer de elección popular y no mostrar una indiferencia en el sentido yo no voy a votar porque están esos robos en que no sé qué no 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 mostrar no mostrar esa situación eso yo creo que definitivamente nosotros esto debemos debemos de ser un poquito esto reservado en ese sentido de de a quien le vamos nosotros a dar a quien le vamos a dar nosotros esto nuestro nuestro apoyo o nuestra decisión de esto gerenciar la nación así que bueno está dura no pero hay que hay que hay que arriesgarse porque todo lo que hay tendrás que escoger porque no puedes escoger después que todo está hecho que todos saben quiénes pueden ser el que no mejor fulano que te haya no ya tienes que escoger de lo que hay tienes que escoger ya de lo que hay ahí entonces latimosamente latimosamente sí y ojalá no nos dejemos llevar de esa de esa pasión política ¿no? porque a través del tiempo uno se da cuenta que esa pasión política te lleva a equivocarte porque te es como le decía yo el hombre enamorado el otro la ve fea pero él la ve bonita así mismo así mismo yo creo que nosotros vamos a tener que poner orden hay que poner orden hay que poner orden hermano esto está que es un desorden esto aquí como dicen los pelados nadie le para bola a nadie aquí ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en este en este en este país así que bueno hay otros detallitos por ahí pero vamos a dejar lo mejor para el día miércoles porque ya nosotros tenemos también otro compromiso tenemos otro compromiso ya nos hemos avanzado un poco en la hora así que pero hay otros temas hay que como te digo nos vamos a dejarlo lo de la investigación lo de la investigación sigue porque nos tenemos pendiente una serie de de confirmaciones pero eso está bueno y sabroso está bueno y sabroso pronto yo creo que vamos a estar en alguna de las líneas de radio de esas radios en línea también estamos ahí ya tenemos ahí unas conversaciones adelantadas ahí así que pronto ustedes de su celular usted no de una vez ahí no y no puede ver si hay una aplicación y usted escucha escucha ahí así que bueno nosotros nos vamos despidiendo porque estamos desde el punto de partida ya así mismo es así que será hasta el día miércoles dice Tito tírate para el calde dice no hombre no dice hablando no para el calde no no quiere no quiere no quiere no quiere déjame tranquilo él no se ha definido pero eso va cómo quedarse cómo quedarse definido qué es lo que usted lo voy a traguante voy a parar el carro para arreglar ese asunto estamos hablando de lo que es en argumentos políticos estamos hablando no estamos hablando nada malo lo que me dicen por acá y si usted decida arriesgarse aspirante algo saludo dice que si yo me decida vamos a comer pero no quiero que me abandonen después si algún día me dan bueno pues porque yo este man me dice 2024 acá estamos en los mismos Tito nada más que Tito es aquí y yo soy por allá entonces si no ahí no hubiéramos fusionado aquí mismo Tito como Batman y Robin como Banner y Flappy ya sea la locura vete a tomar tu patilla vete a tomar esas patillas mejor yo voy a dejar para que se vaya a tomar su patilla porque ya al cerebro le falta un poco de oxígeno yo no sé pero a él le falta oxígeno al cerebro ya esos son signos de que los corregimientos necesitan personas que piensen como nosotros porque si piensan como nosotros no seremos los mejores Tito pero los pobres no somos pero tenemos buenos pensamientos que quisiéramos y no podemos ¿por qué? porque no tenemos no y van a venir muchos recursos económicos eso de la transformación de la ley 37 de descentralización es eso es jugar con el dinero que tenía que para realizarse obras y nombrar 3, 4 que esos 3, 4 o 5 van a ser tus activistas en las comunidades te van a hacer trabajo político y si fuese un trabajo si fuese nombrado para hacer un trabajo político pero social bienvenido sea pero no te van a hacer un trabajo político social porque ya me di cuenta porque no están en la onda no saben de qué se trata no saben de lo que es una satisfacción personal no saben lo que es la satisfacción de hacer algo no porque soy o no porque porque me puede representar para ver en esta casa si yo le compro un par de chancletes esta viejita que está allá de 3 dólares esto ey la familia y son 20 en esa familia a lo mejor por los 3 dólares pues consigo los 20 votos de eso no se trata se trata y eso se logra hasta cierto grado con el pasar del tiempo y con la convivencia que uno tiene de que de que el tener la oportunidad de no dar nada y recibir cariño ey yo le voy a echar una historia rapidito antes de irnos y son cosas que le ocurren no se vaya a reír no no tranquilo no se ría yo nunca me río bueno yo yo cuando quizás iniciaba en asuntos políticos en una ocasión nos tuvimos la oportunidad de caminando por ejemplo en ese tiempo se llamaba Palobobo el área que está detrás de la feria que hoy en día como se llama allá atrás de la feria hombre este después cruzamos Santa Elena Santa Elena antes se llamaba Palobobo y un día en esa caminata eso estaba casi recién invadido casi recién invadido estoy hablando de más de más de 25 años atrás éramos nosotros peladillos cabecillos teníamos menos edad qué sucede llegamos a una casa y en esa casa habían como cuatro chiquillos ahí en calzoncillos barriconcitos así como estoy yo ahora y cuando de repente nos dice entra el amigo César Moreno que estaba caminando ayudando a una persona un candidato que él quería que fuera representante y nosotros nos anexamos al equipo de él y comenzamos a caminar y a caminar y encontramos una casa donde había cuatro barriconcitos y la señora con una barriga como que ya le faltaban le faltaba poco para echar otro barriconcito afuera y la señora decía y cuando nosotros miramos donde estaban las pailas la estufa y esas cuestiones boca abajo ni el gato quería estar ahí que sucede la señora dice que que ella quería operarse y que esto lo digo ahora porque ya no le causa problemas a mi señora madre claro esto ella quería operarse y que esto y que lo otro yo enseguida cuando dijo operarse yo dije mi mamá trabaja en el salón de operación si yo hablo con mi mamá de repente y que el lío para conseguir una operación de ese tipo yo le digo a la señora y las tensiones dentro de la institución llamada hospital Nicolás Solano era donde elaboraba mi mamá estaban como muy divididas entre los médicos y las cuestiones y muy tensas la situación dentro yo le digo a mi mamá no digo perdón le digo a la señora y mire le anote el nombre de mi mamá y donde trabaja mi mamá y dice usted vaya y pregunte por esa señora y le explica su situación pero no hable con más nadie que no sea ella la cuestión fue que la señora fue pero yo como ya nosotros nos fuimos y esa cuestión un día yo recibo una llamada de mi mamá y me dice yo quiero que vengas a la casa pero así de una forma yo quiero que vengas a la casa yo ay Dios mío yo no he hecho nada porque me estaba llamando de esta manera la cuestión es que yo me fui a la casa y lo primero que me dice mi mamá yo quiero que tú me digas si esta señora es mujer tuya o qué yo no madre yo no es así y le expliqué oye mi mamá tuvo la oportunidad de conseguirle la operación la operaron ella quedó con una amistad con mi mamá muy agradecida yo la verdad ¿sabe cuándo vine a ver la señora? ¿sabe cuándo después yo vine a ver la señora? 23 años después 23 años porque ella quedó con una amistad muy grande con mi mamá quería que fuera su madre 23 años después y yo no la reconocía la verdad es que no la reconocía y cuando sale la niña producto porque fue una niña producto de 23 años después era una tremenda niña sí una tremenda niña con 23 años las niñas las niñas pero ahora o sea y quizás nunca la iba a ver si mi mamá no hubiese mantenido y así como esa hay cosas que uno se crió en un ambiente de hacer las cosas y de ayudar aunque yo he echado varias historias de esto yo me acuerdo de un acto que hicimos aquí en La Pesa donde gracias amigos pues que creen en uno en esa ocasión celebramos el Día de la Madre acá arriba en La Pesa en el jardín al escondito y vale la propaganda hicimos la actividad allá y yo llegué a conseguir dos abanicos que nos donó el amigo Elis de ahí frente al banco de Leis que estaba ahora que estaba frente al banco bueno ahí él nos donó dos abanicos y así nos fueron los amigos como el amigo el amigo Edwin Navarro y otros amigos que creen en uno que independientemente del partido político en el que están son gente que se llevan con uno y yo iba con los dos abanicos para la casa y yo pongo los dos abanicos en la casa y yo le digo a mi esposa y yo le digo oye nosotros necesitando abanico y nosotros regalando abanico y así hay muchas cosas y así y es así la satisfacción la satisfacción de uno poder como que dice brindar con los demás disfrutar con los demás yo creo que eso es bueno que la gente se sienta bien que la gente se sienta que se está haciendo el trabajo así uno tenga que omitirse cosas para uno eso no pero que en este caso bueno hablando del pueblo que el pueblo se sienta bien Luis Eduardo Quiroz cuando empezó Telemetro en una ocasión paró en un semáforo le pararon dos muchachas en un carro al lado y lo dice que lo miraron así como del lado y él escuchó donde dice una y dice míralo en la cacharpa que anda y el fin de semana regaló un carro nuevo porque la empresa la que regaló y dice mira mira la cacharpa que anda que me regaló un carro pero así es bueno vamos después los padres cuentos para después los cuentos para después después contamos la historia estaremos informando si nos aventamos no nos aventamos tranquilo yo creo que hay cosas yo creo que el trabajo el trabajo nuestro acá yo creo que tenemos que seguirlo lo hemos hecho lo hemos hecho durante ya yo inicié hace 22 años usted se ha pegado y le ha gustado ahí también la cosa y está también en el trabajo del político de opinión que a veces aquí no se gana nada ganamos enemitas lo que nosotros llegamos a ganar aquí pero así es esto es así esto no se trata de quedar bien con todo el mundo sino de quedar bien con la conciencia y la tranquilidad de uno decir lo que está no vamos no vamos no vamos no vamos así que será hasta el día miércoles miércoles estaremos aquí miércoles y luego tomate la pastilla tengo que hablar en las dos cámaras el miércoles estaremos nuevamente aquí así que le decimos hasta el miércoles mi amigo Carlos Tito García y este es su amigo Eduardo el nítido Urriola y esto es perspectivas sobre ruedas dale mi hermano dice acá nos vemos chao ajá ajá adiós